No se escuchan las palmas Y nunca comprendí Que porque su traición Si la amaba en verdad De mil modos Y en el brazo de él yo la vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta será de su error Porque él la abandonó Yo quisiera tenerlo de frente Y decirle Fuerte Me he perdido por ella Y 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 me he perdido por ella Me he perdido por ella Casi un día me mató En las noches a ver sus retratos Como loco llore por su amor En el brazo de él yo la vi Caminar por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta será de su error Porque él la abandonó Y yo quisiera tenerlo de frente Y decirle Me he perdido por ella Te felicito por ella Ya que si un día me mato, en las noches al ver sus retratos, loco loco lloré por su amor. Me he vencido, por ella casi un día me mato, en las noches al ver sus retratos, loco 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 lloré por su amor. Es, 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 es... ¡Oye! Muchas gracias. Muchas gracias. Receta de amor Porque eres tú Mi receta de amor Seguimos Na 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 No puedo apartar de mi cabeza Los recuerdos De todos esos dulces momentos Que junto a ti pasé Profesora de mis besos Armonía de mi aposento Hoy en mi hay un gran vacío Todo es tan frío Sin ti siento que mis esperanzas Están muertas He comprendido por el tiempo Que tu amor es mi receta Na na Llena de alegría Esta vida que no es vida Siento que en mi desciendo Voy de agonía Vuelve a mis brazos Vuelve que te espero Siento que la vida se me agota Si tú no estás Vuelve a llenarme de amor Vuelve que es preciso Siento que hasta el aire Que respiro Que respiro Falta si no estás Junto a mí Siento que mis esperanzas Están muertas He comprendido por el tiempo He comprendido por el tiempo Que tu amor es mi receta Nada llena de alegría Nada llena de alegría Esta vida que no es vida Siento que en mi desciendo Voy de agonía Vuelve a mis brazos Vuelve que te espero Siento que la vida Siento que la vida se me agota Si tú no estás Vuelve a llenarme de amor Vuelve que es preciso Siento que hasta el aire Que respiro Falta si no estás Junto a mí Oh, sí Oh, sí Como a mí Oh, sí Oh, oh Oh, oh Vuelve a mis brazos Vuelve que te espero Oh, oh Siento que la vida se me agota Si tú no estás Vuelve que es preciso Vuelve que es preciso Si solo siento que hasta el aire que respiro Si no estás junto a mí Junto a mí Vuelve Eso, muchas gracias Atrévete a decirle la verdad No me has podido olvidar Luchas incansablemente por serle fiel Y dile cuantas veces has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa pasión que no has encontrado en él Atrévete a decirle que tú me necesitas Estás llegando de quererme como él lo piensa Y dile cuantas veces me has pedido que vuelva Que extrañas mi calor Atrévete a decirle que estabas confundida Y que realmente no lo quieras como decías Y dile que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo Atrévete a decirle que te vas Que te he cansado de tanto esperar Que ya está bueno de fingir que vives muy bien Y dile cuantas veces has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa pasión que no has encontrado en él Atrévete a decirle que tú me necesitas Estás llegando de quererme como él lo piensa Y dile cuantas veces me has pedido que vuelva Que extrañas mi calor Atrévete a decirle que estabas confundida Y quiero inventarlo lo que ya es como decías Y dile que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo Acaba y díselo Oye Ven, ven, ven Díselo Y le das Atrévete a decirle que estabas confundida Y estoy cansado de tanto esperar Y está bueno de fingir que vives muy bien Y dile cuantas veces has vuelto a mí Diciéndome que aún no eres feliz Buscando esa pasión que no has encontrado en él Atrévete a decirle que tú me necesitas Estás llegando de quererme como él lo piensa Y dile cuantas veces me has pedido que vuelva Que extrañas mi calor Atrévete a decirle que estabas confundida Y que realmente no lo quieres como decías Y dile que te mueres por regresar conmigo Acaba y díselo Oye 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 ¿Qué es lo que pasa aquí? A Oye ¿Qué es lo que pasa aquí? A Sí, sí Atrévete, veníselo Atrévete, veníselo Dile que aún me quieres, que quieres mi cariño Que todavía sueñas con regresar conmigo Atrévete, veníselo Atrévete, veníselo Dile que aún me quieres, que no vas a esperar Que quieres mi cariño, que quieres regresar Sabe, sabe lo que tengo, sabe lo que tengo ¡Abra, patín! ¡Abra, patín! ¡Muchas gracias! En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres nació Simón Es el verano del setenta y seis El orgullo de Don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Tu mano dura y con severidad nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar Lo mismo que tu papá Oye, lo bien Tendrás que ser Gran señor Al extranjero se fue Simón Dejos de casa se le olvidó Aquel sermón A mí la forma de caminar Usaba falda, lapis labial y un cartero A la gente que un día el papá Fue a visitarlo sin avisar Vaya, qué error Y una mujer le habló al pasar Le dijo, hola, qué tal papá, cómo te va Oye, no me conoces Yo soy Simón Simón, tu hijo El gran varón No se puede corregir A la lancora de San Pa' lo que nace doblado Jamás su hijo interesa Se dejó llevar Lo que dice la gente Su padre jamás lo habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás su hijo interesa No te quejes, Andrés No te quejes por nada Si eres lleno de calipones Aprende a hacer limonada No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás su hijo interesa Y mientras pasan los años El viejo se viento un poco Simón ya ni le escribía Andrés estaba furioso Andrés estaba furioso Hay que tener compasión Hay que tener compasión Más la llana y moraleja El que esté libre el pecado Que tiene la primera piedra No se puede corregir Oye Solo se hace la certeza Pa' lo que nace doblado Jamás su hijo interesa El que nunca perdona Tiene destino incierto De vivir amargo recuerdo En su propio infierno No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás su hijo interesa Por fin hubo noticia De dame su hijo estada Andrés nunca olvidó el día De esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 96 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón 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 No se puede corregir A la naturaleza Pa' lo que nace doblado Jamás su hijo interesa Oh yeah Gracias Muchas gracias Para toda la gente presente Después lo vamos a honrar a todos Para nosotros Para nosotros es un orgullo estar acá En esta avenida tan importante Gracias Sintiendo el tiempo más pesado y más contaminado Con mis sentidos más cerrados Asimilando cada vez La situación de que no estás Cuando yo vuelvo a mi casa mal Ya nada me hace gracia Que estoy desorientado Desesperado Y es que si tú no ves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivos en ti Y amaneceré Sin ti es cosa De locos Y es que sin ti las horas Tienen color a oscuridad Y a pleno duelo Han cambiado las cosas Estoy solo y tengo miedo Los línguores Corren tus palabras Aún aquí puedo escucharlas Y cada sílaba Me rompe el corazón Porque quizás Yo guardo la esperanza Igual Que un día regresaras Que estoy hecho De locos Y es que si tú no ves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivos en ti Y amaneceré Sin ti es cosa De locos Y es que sin ti las horas Tienen color a oscuridad Y a pleno duelo Han cambiado las cosas Estoy solo y tengo miedo Que parezca una exageración Me siento como en un destierro Me salio en una olla de presión De depresión y sentimientos Yo Me estoy ahogando Me estoy hundiendo Y ya no aguanto Y con lo que eres ¡Waller! ¡El grito de la chica! ¡Besó! Y es que si tú no ves Yo seguiré muriendo cada día un poco Que vivo ausente Y amaneceré Sin ti es cosa De locos De locos Y es que sin ti las horas Tienen color a oscuridad Y a pleno duelo Han cambiado las cosas Estoy solo y tengo miedo Oh 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 Muchas gracias, muchas gracias, muy amables Misterios hay activas, no sé si la pierdo o la tengo Ella es como un enigma tan bello que nunca comprendo Sus pica es primorosa y activa, y nunca pasa a aceptar ser vencida Tan moderna que me hace el amor en el elevador Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corre el river cuando peleamos Que nunca me dice que quiero, a su forma de ser yo me aferro La esperanza me grita y un día será mía Así es su amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor, es mi corbeta que habla de rumbo como cambia el viento Así es su amor Así es su amor Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corre el river cuando peleamos Así es su amor, así es su amor Cambia de rumbo como cambia el viento Así es su amor Así es su amor Por su amor yo estuve en cielo Por su amor no como ni duermo Por su amor yo doy la vida Por su amor yo vivo cada día Así es su amor Así es su amor Es mi tormento Cambia de rumbo como cambia el viento Así es su amor Una aventura que me lleva hacia la locura Así es su amor Es mi tormento Cambia de rumbo como cambia el viento Así es su amor Así es su amor Así es su amor Así es su amor Asi es su amor Quieren bailar una cumbia? Sí Los demás se llama Un Millón de Rosas Vamos Que llegaste a mi vida No existen las tardes odiosas Que llegaste a borrarse y carrizes De mi corazón Porque llegaste a la noche de nuevo Son maravillosas Porque sin ti la mañana es escura Y se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si me has llevado el dolor Un millón de rosas Son las que hablarán contigo No sabes lo que persigo Rosas para adorarte mi amor Rosas para hablarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Y todo el mundo va a grabar Que llegaste a borrarse y carrizes De mi corazón Y llegaste a la noche de nuevo Rosas para adorarte y carrizes Que llegaste a la noche de nuevo Rosas para adorarte y carrizes Para hablarte y carrizes Para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de mi amor Y todo el mundo va a grabar ¿Vale, se ahorra Hoy no puedo dormir, escribo y leo, y hablando de escribir, esta es mi carta, la que no te enviaré, pero igualmente te cuento mientras duermes, mis nostalgias, este amor que sentimos, no te quita, no te perturba el sueño, ni la calma, es un amor de niños, puro y bello, como el rocío, el mar, y la montaña, me basta con saber, que estás muy cerca, con verte caminar, cada mañana, cuando sales de compras, y te encuentro, y me dices, que tal, con la mirada, No me basta con saber, que compartimos, una canción, un barrio, la esperanza, aunque después, quizá, pero que importa, Si es lindo lo de hoy, y aún nos falta, me basta con saber, que estás muy cerca, con verte caminar, cada mañana, Cuando sales de compras, y te encuentro, y me dices, que tal, con la mirada, Cuando sales de compras, y te encuentro, y me dices, que tal, me basta con saber, que estás muy cerca, Con verte caminar, con verte caminar, cada mañana, cuando sales de compras, y te encuentro, y me dices, que tal, con la mirada, Bajo la lluvia, me pongo romántico, bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor, Bajo la lluvia, me pongo romántico, bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor, Rico para ti, suave para ti Era un día cerrado sentado en el parque contigo Con todos mis sentimientos yo quería hablarte Tú me mirabas y yo pensaba Y mientras el cielo me quise pintar Era un aviso de lluvia y el sol se ocultó Y aquel aguacero rápido cayó Pero tuve que inventar para que no te marchara Mis paragotas de lluvia iban mojando tu cara La lluvia sigue cayendo muy fuerte encima de mí Te di un beso en la boca y luego te dije así Bajo la lluvia me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia, me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Rico para ti, suave para ti En un día cerrado sentado en el parque contigo Con todos mis sentimientos yo quería hablarte Tú me mirabas y yo pensaba Y mientras el cielo me quise pintar Era un aviso de lluvia y el sol se ocultó Y aquel aguacero rápido cayó Pero tuve que inventar para que no te marchara Mis paragotas de lluvia iban mojando tu cara La lluvia sigue cayendo muy fuerte encima de mí Te di un beso en esa trucha Y luego te dije así Bajo la lluvia me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia, me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia, yo te diré cuando te quiero De mi no me quiero ir Que me moje el aguacero Bajo la lluvia, yo te diré cuando te quiero De mi no me quiero ir Que me moje el aguacero Y por eso siempre me enamoro cuando llueve Y más te voy queriendo Y más te voy queriendo Romántico Siempre me enamoro cuando llueve Y más te voy queriendo Romántico Siempre me enamoro cuando llueve Y más te voy queriendo Y más te voy queriendo Romántico Bajo la lluvia, me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia, me pongo romántico Bajo la lluvia, hoy quiero hablarte de amor Bajo la lluvia Muchas gracias Gracias, muy amables Te juro que te quiero No sé cómo negarlo Te juro que me muero Si yo puedo gritarlo Tal vez en un momento Llegué a lastimarte Pero debes saberlo Soy parte de tu carne Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde viva el mundo Con un color distinto Quien te ha pensado de nuevo Y el cielo de mi vida Y tienes todo aquello Que nadie se imagina Que nadie se imagina Que eres tú nadie más A quien quiero amar Que una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Que una rosa lo sabe Por eso preguntar No te voy a engañar No te voy a engañar Mi amor es muy grande Muy grande La manito para arriba A ver que lo enfoquen a todos A ver Hay gente Para arriba La gente de arriba A ver Eso Va rebañando el rey Manito para arriba Eso Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde viva el mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Porque eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Me podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande, muy grande, eres tú nadie más, a quien quiero amar Y una rosa, no lo sabe, le podés prender, no te voy a engañar Porque mi amor es muy grande, muy grande Sabor Nos preparamos Todas las palmas arriba y arriba, sigue la cumbia Sigue la cumbia Sigue la cumbia ¿Y cómo sigue? A ver Basando, 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 basando Esa Chaval Rico A que temerlo Caminaba por la calle, iba sin pensar en nada Cuando de repente La ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta Y yo te vi mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna, eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo canté con sabor Y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo bailo sin parar Con nuestro ritmo caliente Caminaba por la calle Y iba sin pensar en nada Cuando de repente La ciudad quedó parada Todo el mundo se dio vuelta Y yo te vi mi vida Eres como una princesa, más bonita que la luna, eres tan hermosa Y yo que no buscaba nada, simplemente caminaba, y tuve esta sorpresa Yo te vi, te vi Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo canté con sabor Y se lo digo a la gente Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Yo bailo sin parar Con nuestro ritmo caliente Y las palmas Yo te vi Palmas, palmas, palmas Yo te vi para siempre Yo canté con sabor Y se lo digo a esta gente Yo te vi, te vi Yo te vi para siempre Y bailo sin parar Con nuestro ritmo Palmas, palmas Y las palmas Yo te vi, te vi Gracias ¡Ajá! ¡Sí! ¡Salud! ¡Ay, ay, ay! Bailando, tomando y gozando ¡Ajá! ¡Dale, te diante! A las mujeres desde viejo a las negras están generando A las mujeres desde viejo a las negras están generando Piden, piden por aquí Piden, piden por allá Viven inventando pechas Viven inventando pechas Viven inventando pechas Viven inventando pechas Que cumple años su hermanita Todos los años su papá Piden, piden la moneda Para el rey que yo pondrá A María Rosana Rosana Ay, flaque Limón A la vaca le gusta La gota le gusta A la chiquita le gusta La rubia le gusta Y esa gordita que dirá Esa es la que pide más 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 Rosana, Raquel, Ivonne, a la placa le gusta, a la gona le gusta, a la chiquita le gusta, a la rubia le gusta, y esa petiza que dirá. Esa es la que pide más, 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 es la que pide más. Un, dos, tres, un, dos, tres, ¡va! Aunque siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y la mano levantaste, y ahora te voy a enseñar, así por nuevo va a bailar, ¡vamos, dos! Uno, dos, tres, un, 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 dos, tres, todo para arriba, un, dos, tres, 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 dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, dos, tres, dos, tres, un, dos, tres, 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 dos, dos, tres, dos, dos, tres, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y la mano levantaste Y ahora te voy a enseñar un pasito nuevo ¡Va a bailar! ¡Vamos, vamos! Uno, dos, dos, tres Todo para abajo, todo para arriba Viene agarradito, marito con marito Dando con besitos Todo para abajo, todo para arriba Viene agarradito, marito con marito Dando con el culo, con las palmas Arriba, 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 arriba Todo para abajo, todo para arriba Eso, el que no hace palmas tiene frío Todo para abajo, todo para arriba Vamos, vamos, vamos ¡Vaya! ¡Sábado! ¡Chiquito! ¡Nancito! ¡Pues no nos saca más, nos saca más, nos saca más ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por qué sigue? ¿Por qué va? ¿Por qué va? ¿Por qué va? ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Atención a las marías! ¿Qué problema que tiene la María? Esa cosa le da mucha nostalgia ¿Qué problema que tiene la María? Esa cosa le da mucha nostalgia Ella sufre de kleptomaría Todo lo cagar se la lleva pa' su casa Ella sufre de kleptomaría Todo lo cagar se la lleva pa' su casa Pero la madre María Y la kleptomaría Y la kleptomaría Cuidado la kleptomaría Soy María Ayer siempre se le presenta a niños Ya tuve un problema con Tomás El domingo le presenta el marido Y conciente se le dio la mazonesa Cuidado, doctor María La crectora, doctor María La crectora, doctor María La crectora, cuidado Las mujeres no quieren hablar con ellos Porque dicen que son todos los maridos Como todos los que ahora se nos llevan En su casa se te pierden escondidos Cuidado, doctor María La crectora, doctor María La crectora, doctor María La crectora, cuidado La crectora Ay, 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 esa María, esa María Arrasa con todo lo que ven Cuidado, doctor María La crectora, doctor María La crectora, doctor María La crectora, cuidado Cuidado, por esa mujer poni, la que se lleva todo. Cuidado con María Gato, cuidado con María. ¡Vaya! ¡Te levantes, te levantes! ¡Sabor! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! Para todos aquellos que quieren olvidar un amor. ¡Oye! Todo el mundo haciendo palmas. ¡Arriba, arriba, arriba! Tengo que olvidar tus besos. Tengo que olvidar tu amor. Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor. Tengo que matar a la perra antes que me mate a mí y romper esta cadena que me mata a ti. Por eso vivo de mar en mar pidiendo alivio para mi dolor. buscando olvido en el licor que nubre el alma y ciega el corazón. Y el aros tal que ha de esta pasión que me envenena, sufro y sus bromas. Por eso vivo de par en par hasta la muerte que me ha dado a vivir. ¡Sí! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Que esto se está acabando, se está acabando! ¡El que no hace palmas tiene frío! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Muérgete, arriba! ¡Vaya! ¡Arriba, arriba! ¡Eh! Tengo que olvidar tus besos, tengo que olvidar tu amor Tengo que olvidar que un día me abandonaste al dolor Tengo que faltar a la pena, para que se te mate a mí Y romper esta cadera que me une tanto a ti Por eso vivo de par en par, pidiendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor, que nuble el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta pasión, que me peden a sufro y sufro más Por eso vivo de par en par, hasta la muerte que me olvidar Por eso vivo de par en par, pidiendo alivio para mi dolor Buscando olvido en el licor, que nuble el alma y ciega el corazón Y en la nostalgia de esta pasión, que me envenena sufro y sufro más Por eso vivo de par en par, hasta la muerte que me olvidar ¡Eso! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Muchas gracias Buenos Aires! ¡Gracias por tanto! ¡Chau, chau! ¡Chau!